a los dos Feliz cumple, feliz cumple Pato, feliz cumple Ay, a propósito Tengo la foto de La Roquita, mira Ahí está La Roquita Con esta foto de La Roquita nos vamos a un corte comercial y regresamos con la sorpresa por cumpleaños para Patricio Parodi Él nos sabe Qué sorpresa, qué sorpresa, no se lo pueden perder Conten esto y mucho más, volvemos a la pausa Vamos aquí, está haciendo todo Los otros dueños lo dejaron ¿Qué sucede? Está pasando algo raro ¿Hay alguien con nosotras? Yo soy quien lo trae Solo en cines Nuevo Mega Sachet Sabital Estoy feliz, ahora puedo ahorrar mucho más con el nuevo Mega Sachet de Sabital Trae la misma cantidad de dos Sachets por el mismo precio Sabital ahora te trae la misma cantidad de dos Sachets en el nuevo Mega Sachet por solo 70 céntimos Lo mejor de Sabital en tu cabello Escuchaste bien El contenido de dos Sachets en el nuevo Mega Sachet de Sabital Por el mismo precio Y como se para No desperdicias ni una gota Y si viene el doble Alcanza para las dos Convierte un día normal en un día fantástico Solo este sábado y domingo 40% de descuento en todo calzado Exclusivo con tu CMR No te pierdas los días fantásticos de Saga Falabella Y este Halloween ¡Juégatela sin miedo! En el Baila Fanta Entérate en nuestra web Gracias a Fanta y Cinemark Fan Fanta Para un hambre salvaje Llega Knockout Deliciosa barra de nougat con caramelo y maní sabor a chocolate Aplícale un Knockout al hambre Para variar Mi papá se llama Pedro Tiene una camioneta y muchos amigos Cada día le va mejor Tiene tiempo para trabajar y estudiar Y también para jugar conmigo Yo quiero ser como él El progreso El progreso se construye trabajando hombro a hombro Por eso Pedro y miles de especialistas saben que junto a nosotros su negocio crece más Sodimac Constructor Mañanas llenas de risitas después de una noche sequita con Pampers Juegos y Sueños que absorbe y retiene la humedad mejor que otros para hasta 12 horas de sueño y sequito y mañanas llenas de risitas Pampers Amor Sueños y Juegos B&G Esta familia celebra porque Paulita aprendió a montar bicicleta Esta porque a Ale lo contrataron Y esta familia celebra porque están juntos Y tú ¿Por qué celebras? Pesiduri Celebrar los une Descubre todo lo que puedes hacer con tu Poet de siempre entrando a DescubrePoet.com Poet Despierta tus sentidos El nuevo Poet con PH neutro no daña tus manos Tus artistas favoritos Luis Fonsi Río Roma Gianmarco y las mejores baladas están en Ritmo Romántica Tu radio de baladas Mamá sabe dónde encontrar las mejores ofertas 15% de descuento en colchones y juegos de cama paraíso en productos mayores a 499 soles y solo con tu tarjeta CMR 10% de descuento adicional Totus te da más por menos Encuentra toda la suavidad y cuidado de tus pañitos Johnson's Baby a un menor precio Llévate 140 pañitos a solo 10 soles 90 en cadenas de farmacias y autoservicios Johnson's es mucho más Este sábado un enfrentamiento que remecerá la farándula cara a cara Rosángela Espinosa y Katy García Tú tienes una lengua muy afilada pero yo yo no vivo de lujo yo no vivo de de operaciones Desde Venezuela nos visitan conservando y florentino Pedimos a Dios que esa empatía que él hizo que el pueblo y nosotros sintiéramos juntos por alguna razón tengan un sentido espiritual Desde Halloween Norte los hermanos J.P.N. y las sensuales chicas de Alma Bella en un infartante baile y en el juzgado nuestras espectaculares invitadas se enfrentan a sus dobles el reventonazo de la chola este sábado a las 6 de la tarde en América gracias a Tasty Club y seguimos acá celebrando por favor hazlo de tu superman porque vamos a empezar a celebrar tu cumpleaños